El nuevo formato de la Liga de Campeones de Fútbol arranca este martes. El Real Madrid, defensor del título, se estrenará recibiendo al Stuttgart en el Bernabéu. Hasta 25.000 aficionados del equipo alemán podrían viajar. Choameni y Bellingham están disponibles tras completar la última sesión en la que no participó Militao, aunque sí entro en la lista de convocados y no está descartado que sea titular. Las lesiones abundan en este inicio de temporada tan cargado de partidos. El equipo merengue afrontará cinco compromisos en los próximos 15 días, por lo que su entrenador Carlo Ancelotti lanzó la siguiente reclamación. Los organismos que mandan y que deciden esto, si no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Entonces, lo que pido es que parar a pensar de reducir el número de los partidos para tener competiciones que sean más atractivas. Dani Olmo, otro de los afectados por el calendario, se perderá algo más que el estreno de la Liga de Campeones. El barcelonista estará entre cuatro y cinco semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral de su muslo derecho. A por el título, un podcast de la Agencia F. No te vayas, que sigo con la actualidad deportiva de este martes, 17 de septiembre de 2024. Este martes también se jugarán en la nueva Liga de Campeones, los partidos Juventus-PSV, Jumbo y Aston Villa, Bayern Múnich-Dinamo de Zagreb, Milan-Liverpool y Sporting de Portugal-Lille. El miércoles el Girona visitará al Paris Saint-Germain, mientras que el jueves el Atlético de Madrid recibirá al Leipzig y el Barcelona se estrenará en el campo del Mónaco dirigido por Adi Hutter. El técnico austríaco asegura en una entrevista con la Agencia F que la Minyamal no tendrá un marcaje individual. La quinta jornada de la Liga se completó ayer con el Rayo Vallecano 3 Osasuna 1. El Rayo remontó en la segunda mitad en un día especial por el debut con la camiseta frangirroja de James Rodríguez. Esta noche se disputará el Mallorca Real Sociedad, un encuentro adelantado de la séptima jornada y el Betis presentó ayer a Vitor Roque y a Lo Celso. David Villa, ex jugador del Atlético de Madrid y Barcelona, entre otros, declaró que ojalá venga a España el noruego Erling Haaland, un jugador al que según él quieres ver en tu liga. Y Guti, ex jugador del Real Madrid, se mostró esperanzado en que el delantero del Manchester City sea el próximo objetivo del club merengue. Por cierto, que el juicio contra el Manchester City por 115 presuntas infracciones financieras entre 2009 y 2018, que debería prolongarse unas 10 semanas, se abrió este lunes con el mundo del fútbol pendiente de posibles sanciones. Luis de la Fuente, seleccionador español, fue homenajeado en el Congreso de Entrenadores de la UEFA en Berlín por su papel con la selección española en la Eurocopa. El Barcelona anunció Caitana Bonmatí, cuyo contrato como azulgrana aspiraba en junio de 2025, continuarán el club como mínimo hasta 2028. Estoy muy feliz por seguir vinculada al club hasta 2028. Al final, esta temporada comienzo la tretzena temporada del club. Si lo acabo serán 16, qué más decir, ¿no?, de una colera, de ser bien pequeña, que porta este sentimiento tan profundo dentro y que quiere seguir haciendo historia con este club. La actual Balón de Oro, y favorita para revalidarlo este año, aceptó a sus 26 años la oferta de renovación del Barça, pese a tener muchas más sobre la mesa. El Comité Olímpico Internacional anunció la lista de candidatos a la presidencia del organismo. Son siete los que finalmente concurrirán a las elecciones en marzo. Entre ellos, el español Juan Antonio Samaranch, el británico Sebastián Kou o el francés David Lapahtian. Samaranch, hijo del dirigente homónimo que presidió el organismo entre 1980 y 2001, señaló a la agencia EFE que la prioridad del próximo presidente será mantener libre de injerencias políticas al movimiento olímpico. El ganador sucederá al alemán Thomas Bach y se convertirá en el décimo presidente del COI. Solo 24 horas después de ganar su tercer campeonato de la IndyCar, Alex Palou confiesa a EFE que no hizo ninguna locura en la celebración, pero sí que hubo algo distinto. Su hija Lucía, la gran novedad esta temporada para el piloto español. Creo que lo más importante en este mundo es la familia y ganar carreras y cuando combinas las dos el mismo año pues es la bomba. Así que estoy viviendo un sueño increíble y ojalá que dure muchos años más. Fórmula 1 y la FIA anunciaron que el circuito internacional de Bahrein será el encargado de acoger entre el 26 y el 28 de febrero los test de pretemporada de 2025. En baloncesto, la Liga ACB presentó ayer la nueva temporada que comenzará este fin de semana con la disputa de la Supercopa en Murcia y la Euroliga amplía el actual reglamento del fair play financiero de la competición que contempla una compensación económica de los clubes que se excedan en el presupuesto de la contratación de jugadores al resto de equipos participantes. La internacional en baloncesto Laura Nichols se cambia de deporte y reforzará la plantilla del club uniatlántico Pereda de Balonmano. Nichols, de 35 años y más de 1 a 90 metros, ha jugado en 13 clubes de baloncesto y tiene 9 medallas con la selección española, entre las que destacan una plata olímpica y tres oros europeos. En el Mundial de Hockey sobre Patines, las selecciones españolas empataron 1 a 1 en su debut, la masculina ante Francia y la femenina frente a Chile. Y el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presentó el pasado 13 de septiembre una proposición no de ley relativa a la reclamación de la medalla de bronce para la atleta Elena Congos y su guía Mia Karol en los Juegos Paralímpicos de París, para su debate en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. Congos, te recuerdo, fue descalificada de la prueba de maratón cuando fue tercera en meta, tras soltar un segundo la cuerda como acto reflejo para que no se cayera su guía. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y anímate a suscribirte al podcast. A por el título, un podcast de la Agencia F.